Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿dónde toque? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Ay, este videíto de hoy va a ser un videíto, vamos, de desahogo. Aquí voy a desahogarme todas las cosas que vengo sintiendo con las cosas que están pasando últimamente. Así que si no quieres pasar una mala... no quieres escuchar muchas quejas, eres de cristal, de papel celofén, de papel de fumar, eres de fácil disolución, vete. No veas este video porque la voy a liar. Lo primero que quiero decir en este video es, esta persona que está aquí no manipula, tergiversa, ¿cómo decirles? No transforma ningún tipo de información que a mí se me dé. Yo no me dedico a eso. Las personas que ven mis videos y que me siguen de hace un año para acá, que cuando vengo en las redes, saben perfectamente cómo yo me rijo. Vuelvo y repito porque lo he dicho alguna vez. Entiendo que la gente piense que yo no soy real porque las personas últimamente en las redes sociales son muy falsas. Pero es que yo, con lo bueno y con lo malo, soy como soy. Ustedes van a ir descubriendo a lo largo del tiempo, si me siguen por aquí por YouTube, que yo soy esta persona que ustedes ven. Y que no me voy a decir para luego de decirme para atrás y para adelante porque no me da la gana. Con los defectos que tengo, como yo actúo, es para bien o para mal. Esta soy yo. O sea, ninguna persona que me mande mi información de nada, yo la voy a manipular, la voy a tergiversar, yo voy a quitar para poner, ni nada porque no me interesa. Quiero dejar eso claro. Porque yo voy a empezar a hacer la semana que viene un programa de chicas que me están mandando su historia, hablándome de sus vivencias, de sus problemas de vida o como lo vaya a llamar, que todavía no lo sé. Y no quiero que se ponga en entredicho este muño. Cuando quiero que me quede fenomenal, nunca me quede fenomenal. Parece como un, hay un geranio. Entonces, no quiero confusión con eso. Y quiero dejarlo claro por si en algún momento alguien puede pensar que yo me puedo dedicar a esto. De hecho, hay una chica que me comentó, puedes contar mi historia y puedes poner mi perfil y todo, a mí no me interesa. Y le estuve diciendo, no lo voy a poner. Cada persona que me mande su historia personal, no voy a poner aquí su nombre, aunque me lo pida. Porque uno nunca sabe. Y aunque ustedes digan, no pasa nada, yo siempre las voy a proteger porque están depositando en mí una confianza y eso tiene un precio para mí. Bueno, un precio no, ¿cómo decirlo? Eso tiene un valor. Digo yo, un precio. No, no me malentiendan, quiero decir un valor. Aquí voy a hablar de ciertas cosas que están pasando porque ya me está tocando mucho la moral. Todas las cosas que están pasando en el mundo, estoy un poco ya que no aguanto más. Necesito exteriorizar las cosas que siento y lo voy a hacer aquí en mi canal de YouTube. Y también estoy segura que muchos de ustedes se están sintiendo así y también van a estar de acuerdo conmigo. Voy a empezar por hablar de un anciano en España, Pepe Lomas, que disparó y terminó con la vida de una persona que entró a su casa a robar a las dos y media de la mañana con una motosierra. Anciano de ochenta y pico de años, te despiertas a las dos y media, te encuentras una persona en tu casa, que es tu casa, que es tu fortaleza, que es tu tal, con una motosierra encendida y tú vas a esperar a que el señor te corte en pedacitos. No, ¿verdad? Bueno, el señor Pepe Lomas ha tenido un juicio porque en España está la justicia así. Vamos, justicia para el de fuera y para el de dentro no. Y ojo que yo soy extranjera. Para que luego no vayan a decir, yo lo puedo decir mejor que nadie, porque yo soy de fuera y viví 20 años allí. La justicia da asco en España. Estoy haciendo este video para que luego, sí, porque aquí ya voy a, ya como hoy estoy así, como les estoy diciendo, pues hoy ya voy a soltar todo. La otra vez, hace unos meses atrás, Cali Ruh hizo un video donde ponía el video Dolly habla mal de España. Yo entiendo que la gente tiene que poner su video para que la gente entre y lo vea. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero, ni siquiera le hice un poco de caso porque la verdad es que respondí, pero no la mencioné. Pero voy a mencionarlo aquí porque para que luego no quiero que me hagan otro video diciendo que hablo mal de España porque yo y muchísima gente que está dentro de España ahora mismo piensa como yo. Vamos a empezar por ahí. Un anciano, ochenta y pico de años, le disparó a ese señor dos veces porque es un señor anciano, porque no sabía ese señor se iba a levantar a pesar de un tiro porque era de noche, porque no vio dónde le dio, etcétera, etcétera. Y le dio dos, pues ya lo han catalogado como ensayamiento, como que el señor sí que quería acabar con la vida de ese otro compañero que ya no está. Y al señor le han metido siete años de cárcel y una multa de casi doscientos cincuenta mil euros que tiene que pagar a la familia del ladrón que entró a su casa. Ah, apaga y vámonos, apaga y vámonos, apaguemos y vámonos. Y después que pasen unos meses, yo les voy a contar por qué yo estoy tan cabriada con las cosas que están pasando en España y yo les voy a contar por qué tengo esta opinión. Porque a mí me pasó una cosa y no sé cómo terminará la cosa, injustamente, teniendo mi razón. Cuando yo estaba hablando en aquel video diciendo que España cambió, cambió para mal, está jodida. Y alrededor de cincuenta mil jóvenes el año pasado, si mal no me equivoco, para ahí están los datos, se fueron de España porque España es un país donde no se puede profesionalmente desarrollar nadie ahora mismo. Allí si no eres influencer o político, no vales un carajo. Los impuestos son cada vez más grandes, las familias tienen que volverse locos para ver, están ahogando a las personas de las pequeñas empresas que son las que quieren salir a flote. Y también están ahogando a los que son empresarios grandes que contratan a las personas que le hacen para trabajar. Y todo es un desbalance y una jodidera. Ahora decidieron regularizar a todos los inmigrantes que lleguen a España y dicen ellos que no es un efecto llamado. Ahora yo les pregunto a ustedes, para las que vengan a decir, no, Dolly, esto no es un video racista porque yo soy negra. Imposible que yo siendo negra, viendo pasar por las cosas que yo he pasado en la vida, yo sea racista. Pero te pregunto, Mari Carmen, tú en tu casa tienes tus dos hijos, tienes un trozo de carne y una taza de arroz. Y es lo único que tú tienes. Y ves que en tu casa están todos los días arreglándosela como pueden para que tus hijos coman y tú comas también. Llegan cuatro personas de edad de fuera y te dicen, oye, queremos entrar a tu casa y tú tienes que darnos esa carne y ese arroz porque yo en la mía no tenía. Y tú, Mari Carmen, le dirás, ¿qué culpa tengo yo? Que tú en tu casa no hayas tenido carne y arroz, la que tengo yo es para mis hijos. O a lo mejor, Mari Carmen, tú eres tan buena persona que tú vas a coger el arroz y la carne y se lo vas a dar a las cuatro personas y vas a dejar a tus hijos muertos de hambre. ¿Verdad que no, Mari Carmen? Porque no es una cosa lógica. Y es que estoy ya harta de ver estas porquerías que están pasando hoy en día. Están pasando unas cosas que yo me quedo loca y alucinada. La juventud en España no puede trabajar, tienen que irse de allí porque los ahogan, no les dan oportunidades. ¡Ojo! Y hablo con conocimiento de causa. ¿Por qué mi hija está en España, española nacida allí, buscando trabajo? No tiene una puta ayuda. No tiene nada si no fuera por su madre o por su familia que la ayuda. Mi hija está pasando trabajo, metió en todos los cursos, ha metido currículum, ha hecho de todo y no encuentra un puñetero trabajo. Una niña con ganas de trabajar, con 20 años, sin hijos. ¿No? Fíjense que cuando tú tienes hijos buenos, tal, no, no, ni siquiera tienes que tener experiencia. Como un joven que tú no le das la oportunidad de trabajar en ningún sitio para que aprenda, va a tener experiencia, no puede tener. Entonces, esta es una parte de lo que me está molestando, de las cosas que estoy viendo hoy en día, que estoy flipando en colores con la cosa que está pasando en el mundo. No lo puedo entender. No me entra en mi cabeza. Que estas cosas pasen. Un anciano defendiendo su casa y resulta que no puede hacerlo. Y lo más triste del caso es que han hecho una quedada para recoger firmas para que suelten al anciano y la gente pasa por la calle y es como si no fuera con ellos. Porque vivimos en el puto mundo donde si no le pasa a tu tío o a tu abuelo, no me pasó. No me interesa. Ah, pero cuando te pisan el callo a ti, te hace falta que la gente te dé un voto, que la gente salga, que la gente haga algo. Es una puñetera vergüenza lo que está pasando. Y no puede ser. Y me da tanta pena de un país tan grande como lo de España hace cuatro años atrás. Por lo menos hasta que yo vivía allí, funcionaba medianamente bien. Hoy en día funciona fatal. Para que vengan y vean el videíto de Dolly Habla Mal de España. Venga, pónganlo. Porque como yo hay un montón de personas que están hasta los juegos de este tipo de gente. Desde este tipo de gobierno. Ahora resulta que todas las personas que están en ese partido allí en España pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos, lo último, señores, lo último. Una señora de ochenta y pico de años se fue a Toronto a ver a su hija. Ahora, el tiempo que les dé la gana es su casa que pagó, dejó su casa cerrada. Se ve que por ahí andan personas mirando a ver quién se va y quién viene. Y sobre todo personas mayores están siendo las víctimas de los sinvergüenzas. ¿Esto por qué? Porque son personas adultas que viven solas. Y es más difícil. Entonces, entra una persona a su casa y se acaba viviendo en su casa. Jugando en la mano con la ceniza que decían que era del marido difunto de la señora o del perro de quien sea. Tú no eres nadie para tocar una cosa tan sagrada como lo es. Para esa señora la ceniza es de un ser querido o de un animal querido. Y el señor descarado diciendo que no, que es que la señora no estaba. ¿Quién eres tú? Señores, esto pasa en España. No flipen, que no es mentira. Si tú, Maritere, te vas a casa de tu hija porque te quiere pasar un mes, dos meses, tres meses, lo que sea. O supongo que tu hija parió y tú quieres ir a ayudarlo. O supongo que tu hija te ocupaba y le pasó algo. Tú no puedes dejar tu casa sola. Porque puede venir el desgraciado que entiende que tú dejaste tu casa así porque te dio la gana. Porque bueno, porque por lo que sea y se metió en tu casa. Eso está pasando en España hoy día. Las personas pueden ocupar tu casa sin ningún tipo de problema. Y luego tú para sacarlo, si dejas de pagar la luz, si tú dejas de pagar las facturas de esa casa, aún no viviendo allí esa persona metida en tu casa, tú tienes un problema con la justicia. Díganme, si no estamos en la era de lo bueno es bueno y lo malo es bueno, es que estoy harta. Estoy hasta acá. De la imbecilidad que hay en el mundo. Estoy hasta acá. Porque no entiendo cómo la gente no se da cuenta. Y yo consumo redes sociales. Esa carta de que estamos inutilizados por las redes sociales, espérate. Porque yo consumo redes sociales todos los días de mi vida y a toda hora. Y yo no estoy idiota. Y me doy cuenta de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. No puede ser posible que este señor anciano esté en la cárcel por defender su casa. Es bochornoso como se vio que ese juez en ese juicio, ¿eh? Ese señor, le daban para adelante y para detrás, como queriendo decir que el señor no temía por su vida, pero que sí temía por su casa. Se ve que la vida de la persona tiene más valor que la casa, que puedo entenderlo, pero a nivel de justicia, tú no puedes defender tu casa. Ah, si el señor le ha dicho, temía por mi vida, ¿no? El señor dice, estoy defendiendo mi casa porque es mi templo, porque trabajé mucho tiempo en mi vida para poder descansar en mi casa, una cosa mía. Es mi fortaleza donde me siento bien y tranquilo y protegido. ¿Por qué tiene que venir nadie a meterse acá? Y entonces, bueno, ahí está el juez, que no lo hace con otras personas, dándole para adelante y para atrás a un viejo de ochenta y pico de años, que no sé dónde estaba la defensa de ese señor, y siete años en la cárcel, un señor de ochenta y pico de años por defender su casa. Y a pagarle a la familia del criminal. ¿Cómo te quedó el gozo, Maricarmen? Luego la señora esta, que se fue y se le metió allí el bellaco ese, un hombre que puede trabajar y buscarse la vida. No, no puede ser. No hay un incentivo para nada. Están acabando con ese país, están acabando. Los españoles se están yendo de allí porque no hay futuro. Para las que me preguntaban, ¿por qué te fuiste de España? Ya respondí, pero vuelvo a responder. Les debo el video donde les respondo las preguntas, voy a ver si lo intento grabar para subirse los el domingo. Pero me fui por eso. Porque no me conformo con que mi hija o mis hijos vayan a un colegio público donde le estén metiendo mierdas en la cabeza. Y esto ha pasado en España, donde hay talleres, donde los niños les están enseñando educación sexual. A mí no me interesa que mi hijo con diez, once, doce años, tú le enseñes nada ni con menos años. ¿Quién eres tú para venir a enseñarle a mi hijo? ¿Qué cosa? A mí no me enseñaron con diez ni con doce, y yo soy una persona normal y con una educación sexual mediamente buena. Como muchas de ustedes que están viendo este video. Y es un paso más, y es un paso más, y es un paso más. Demostrándole a la humanidad que los que tienen más siempre mandan, y los que tenemos menos tenemos un carajo. Y estoy cansada. Este video es para purgar todo lo que siento. Así que si usted siente lo mismo que yo, mire. Usted tiene que estar diciendo, coño, Dolly tiene una razón que un santo. Está bueno ya. Ahí está el tal DDS, por ejemplo, con un montón de allanamiento, denuncias, tacatá, no sé qué, y está en la calle, y anda riéndose. Pero tú, hijo de vecino, róbate un pan, un litro de leche para que tu hijo coma, unos lentejas para que tú veas como te meten a la cárcel y te refunden. Y les estoy diciendo, en dos meses les vengo con una historia que me pasó a mí. Y se las voy a hacer tal cual pasó, porque si hay una persona que no inventa, ni sube ni baja soy yo, porque las mentiras tienen las patas cortas. Y cuando te inventas algo, te das patas para elante, un costado para el otro, y quedas en evidencia. Y a mí me gusta hacer así. Al que le guste bien, al que no también. Pero esta soy yo. Estoy hasta acá. Hasta acá. De paso voy a decir, cualquier tipo de violencia que tú estés pasando es violencia. Da igual sea levantarte la voz, maltrato psicológico o físico, un empujón, hay que no quiso, hay que a lo mejor. Cuando una persona te lleva a un nivel de estrés y de ansiedad, eso está siendo un maltrato psicológico con consecuencias en tu sistema nervioso. Lo estoy diciendo, sí, aquí. Porque a mí no me cae el 20 de que hay, que sí, que buena Dolly, pero Dolly no, pero al final sí, pero dices que buena sí, pero después dejas caer que a lo mejor, no, 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 no. Conmigo no va esa. Yo no ando metiéndome aquí en el canal de nadie y cada vez que opino, hasta por TikTok, yo voy con mi, yo no tengo doble canal, señores. Cuando usted me vaya comentando, soy yo, el mundo de Dolly soy yo, a menos que alguien me robe la cuenta. Voy con mi cara porque es lo que yo pienso, porque me gusta que la gente sepa lo que yo pienso y lo que yo siento. Y yo no me hago, yo soy. Yo entiendo que aquí hay mucha gente en la plataforma, se relacionan con gente que aparentemente y que buena soy y que tal y que yo sí que voy para adelante. Mentira, son unas hipócritas. Si le buscamos por detrás, son más falsas que cualquier cosa. Yo no. Y no estoy hablando, estoy hablando en general porque son las cosas que se han visto a nivel de redes. Miren lo que le pasó a Mari, por ejemplo. Por eso lo digo también. Entonces, a quien puede interesar, no justifiquen. Hay muchos niveles de maltrato. Una persona que te quiere no te lleva a un nivel de estrés y ansiedad. No te maltrata. De ninguna manera. Trata de buscar contigo hablando de la manera más sana y más tranquila posible una solución al problema que estés teniendo con ellos. Yo me quedo alucinando, señores, con las cosas que están pasando. Y podía decir más en este video, pero es que es demasiado. Es demasiado. Las cosas que yo veo que están pasando que no deberían de pasar. Todo está al revés. Y siento que nadie se da cuenta. Todo está corrupto. Todo está cambalachado una cosa con otra. Y este video no va de un tema en general, por eso no le voy a poner un nombre en general, porque son de varias cosas que veo que... Este video es todo lo que veo que me molesta. Ahora también he visto, por ejemplo, que se ha disuelto un grupo un grupo que se llamaban Cuba Primero. No sé qué pasó, pero Cuba no primero ni un cojón, Cuba después. Porque a la gente lo que le importa aquí es el billete y después va Cuba. Y si no puedo monetizar con esto de Cuba, pues me salgo de aquí porque yo tengo los huevos más grandes que nadie y porque yo, si a mí no me resulta mi negocio que yo quiero con esta asociación o con esto, pues me voy. Pero más vergonzoso aún es que salgan cubanos que dicen estar a favor de la lucha de Cuba diciendo que van a sacar chats para hacerle daño a alguien que con ellos no se han metido. El cubano es lo más envidioso, por lo menos lo que veo que se vive en Miami, no sé en otra parte. Pero hay una envidia en ese grupúsculo de gente que hay en Miami. Y por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con Alessandro estaba hablando de una cosa. Ayer estaba diciendo que Elizabeth, que los policías, yo digo, esa mujer tiene derecho a estar ahí 20 puñeteros años de su vida y dos hijos de testigo. 20 puñeteros años de su vida y dos hijos de testigo y 20 años después ella merece estar en esa casa. Y este señor es un fresco por meter a una persona ahí en su casa. No respete. Él puede ser lo más santo que ustedes quieran porque hay gente defendiendo. Él puede que no sea ni culpable. Supongamos que es ella la mala, aunque no muestra su cara. Pero el hecho de que él tuviera una mujer metida en esa casa a días de que su mujer y sus hijos se fueron de ahí es una falta de respeto y dice mucho de él. Y veo a la gente atacada también diciéndole, ay Elizabeth, porque el problema es que, ¿qué haces tú metida ahí que te importa? No, si le importa porque duele. ¿O qué nos hacemos? La que no nos duele, sí, porque ahora no puedes manifestar tu sentimiento porque a la gente le molesta. Hoy en día la gente le molesta que tú digas, ay, esto me sienta mal, qué mal lo estoy pasando como cuando Karol G, lo pasó mal con Danuel como cuando Shakira y demás. Claro no. sigue tu camino, no te molestes y oye, que tú vas a estar sufriendo por él. No, mija, no sufres por él. Eso no se manda, señores. Son 20 años dos hijos, una casa donde tienen todos los recuerdos de su vida. Entonces la gente, ella dice incluso que él le ha tocado, por no decir otra palabra, delante de sus hijos. Y todavía hay mujeres que justifican la acción de este hombre porque el que él esté bueno, por experiencia les digo, el hombre que está bueno es el hombre más egocéntrico que hay en el mundo. Pocos lo serán, pocos no serán así porque nos encargamos de ponerlos acá. Yo he visto por aquí por la red un montón de gente que se ha hecho famosa solamente por ser linda, por ser guapa, por comprarse bolsos y está bien, pero seamos conscientes que somos una sociedad hipócrita. Hay gente que están haciendo un trabajo más bonito, que incluso van hasta cursos gratis y hacen labores mejores y no se hacen virales y no, porque nos interesa. Porque a los ojos de la sociedad no somos tan bonitos. para que la gente se vuelva loco por uno. Entonces, hay que dejar de decirle a ella cómo tiene que sentirse. No, supéralo ya. Ella se sentirá como le dé la gana. Tiene todo el derecho del mundo que está dolida así y cuál es el problema. Es el padre de sus hijos. ¿Qué pasa si ella se siente mal? Entonces, es un cúmulo de cosas y de gente descarada y de gente sin vergüenza y de gente sin valores, sin principios, sin moral, sin ningún tipo de nada que yo me estoy quedando es loca. Y yo quiero educar a mis hijos para que el día de mañana sean personas de vida y me da horror en el mundo que los voy a dejar. Porque, vale, yo puedo educar a mis hijos para que sean buenas personas, hombres y mujeres. Pero, ¿y las demás? ¿Cómo van a educar a sus hijos? En los países estos injusticias como está pasando ahora en España con este señor o con la anciana que se te meten en la casa, deberían de meterse a la casa de algunos políticos. Esto es descarado que hay ahora mismo en España que dicen que ellos que sí, que se puede ocupar la vivienda, deberían de meterse. ¿Ustedes creen que ellos no tienen vivienda secundaria para alquilar? Porque son un negocio viejo. Esto de los, ¿cómo se llama este negocio? Bienes raíces. Este es el negocio más antiguo que hay, entre otros. Compras una casa, la vendes, la alquilas, vas cogiendo dinero y así. ¿Ustedes creen que ellos no tienen? Ah, no, pero que se metan en una casa de ellos para que tú veas. No me acuerdo a quién fue, alegadamente voy a decir, se metieron a la casa, creo que fue de una de Yolanda o una casa donde Yolanda, alguna mujer de esas del partido, creo que era Yolanda o algo así. La Colau, no me acuerdo. Y fueron para ir enseguida a sacar a la persona porque claro, como nosotros somos políticos, no, en mi casa no te metas, pero en la del que se busca el pan todos los días doblando el lomo, sí, estoy hasta acá. Lo decía ayer, por eso es que yo no tengo amistades, por eso es que yo no quiero un chunchun con nadie porque encontrar una persona que piense como yo es bien difícil. Tengo una amiga, hoy en día, pues sí que tengo una amiga, me la regaló las redes y de momento vamos muy bien. Y si es importante que tu amistad o tu pareja o lo que sea piense parecido a ti porque después hay fricciones. Eso es mentira que tú vas a pertenecer al partido republicano, al local demócrata y van a dormir juntos y no va a haber fricciones, tiene que haber, por eso es que yo no quiero una persona que no piensa parecido a mí no la quiero a mi lado porque yo estoy convencida de que yo estoy en lo cierto. Y de que estoy en lo correcto. Para terminar voy a decir, esas personas que vienen aquí a mi perfil a decirme no hables de fulana, no hables de mengana, mira, es que yo tengo videos por ahí y ellas no lo han visto, pero voy a decir una cosa, aquí en mi canal yo educo a los haters y los educo muchas veces, el 99% de las veces con argumentos y el 1% cuando me hago la payasa y los pongo en su sitio porque me da la gana. Ven, porque yo soy educada, tengo sabe de estar, pero también cuando tengo que ponerme la chancleta y me las pongo. Las personas que exponen su vida personal o cualquier tipo de cosas en las redes están supeditadas a que se haga una reacción de ese problema. Yo no fui a tu casa a preguntarte qué te pasó. Nadie fue a casa de ninguna de las personas que venden hoy en día en las redes su vida a decir qué fue lo que te pasó. Lo has hecho tú. Entonces, dejen la estupidez de venir a los canales de las personas que hacemos reacciones encima que yo hago una reacción desde el respeto siempre y la empatía porque siempre, siempre me pongo en el lugar de la persona que se lo está pasando mal. Dejen de estar ay, porque no hablo de tu vida, yo no hablo de mi vida porque mi contenido no es hablar de mi vida. Yo pienso que ofrezco un contenido más valioso que hablar de mi vida. A veces encontrarás por aquí un videito alguno de maquillaje, de skin care, de moda, del cabello, que hablo mucho, pero también hablo de cosas importantes como lo estoy haciendo hoy. Aunque este video es para ustedes no tengan ni pies ni cabeza. Entonces, no sea tan estúpido o estúpida de ir a un canal de una persona que hace una reacción y decirle, ¿por qué no hablo de tu vida? Porque no la vendo. Porque como yo sé cómo es mi vida, no la quiero vender. Porque no quiero que nadie se meta a opinar de una cosa que no sabe. Y si voy a hablar de un tema, lo cuento completo de la P a la P. Mejor, y si no, no digo nada. ¿Por qué das pie a que la gente se imagine cosas que no son? Entonces, estoy hasta acá de la gente que vienen haciéndose la fan desquiciada. Sí, porque vienen haciéndose la fan desquiciada. No hable de fulana. No hable de mengano. Me ha pasado cada vez que le hago una reacción a alguien. Le he hecho una reacción a Marifer. Le he hecho reacciones a mucha gente. Y cuando lo de Marifer les cuento. Y eduqué a unos cuantos haters porque a la gente hay que educarle a veces con argumentos. Y ya desde cuando se me cruza un cable te pongo una grosería igual que la que tú me dices a mí. Siempre que tú me comentas con respeto no estoy de acuerdo con esto de hoy y te responderé con respeto. Pero en mi canal no aguanto payasarías de nadie. Porque ya es suficiente como está el mundo para que yo esté aguantándole payasarías a nadie. No lo hago. Por eso que ustedes no ven casi haters en mis videos. Porque yo de una vez le doy bajando. De una. Entonces, déjese de hacerse la fanática desquiciada. Porque si usted sigue una persona que le cae bien que tiene empatía yo se lo aplaudo. Todo el mundo tiene aquí su fan. Ser fanático no es malo. Lo malo es la reacción que provoca en ti ese fanatismo. Como venir a mi canal a ofenderme por mi color de piel o por lo que sea que esos comentarios sí que los borro porque no creo que sean constructivos para nadie. Yo estoy muy clara que yo soy negra. ¿No ven que soy negra? ¿A dónde yo veo que soy rubia? Pero hay personas que usan el color para ofenderte. Entonces, ahí sí que lo quito porque creo que eso como que incrementa un poco el racismo y es un tema delicado. Cuando su personaje favorito habla. Miren ahora mismo está este tema de Elizabeth Gutiérrez y de William Levy. Y la gente está hablando de ello porque han expuesto todo a las redes sociales porque han expuesto su vida porque ella salió a dar una entrevista. Mientras ella no salió eran rumores pero de una vez que se sentó a dar una entrevista aunque no habló claro de todas las cosas que tenía que hablar ahí la gente ya cogió y dijo vamos a darle con el fuete porque ya ella se sentó a hablar ya ella nos abría la puerta. Entonces, yo entiendo que usted tenga amor por su persona x, y o z pero respete y sobre todo cuando usted vaya a opinar véase el video completo para que usted pueda opinar porque viene uno y me dice no he terminado de ver tu video pero te voy a decir yo no vendo mi vida voy a responder las preguntas porque voy a tener este video que se me está haciendo largo el domingo las voy a responder y entre una de ellas me preguntan que por qué yo no expongo a mi marido porque si el día de mañana mi marido me deja yo imagínese sacando a mi marido aquí ay la recocha ay no sé qué y cuando venga a ver el día de mañana mi marido me deja y todo el mundo doy donde está tu marido doy tu marido ay que raro y ya ahí estoy creando que la gente se meta a opinar la dejó la botó por otra le pegó los cuernos le hizo, no le hizo pasa mi marido por aquí me mira un poco raro casualmente hoy la maltrata no sé qué entiendo lo que les digo por eso es que yo no vendo mi vida personal y mi esposo no sale mis videos porque la persona pública soy yo si mi esposo es que salga en video que se abra un canal de youtube y salga él pero yo no lo voy a sacar por aquí porque yo sé perfectamente que en el momento que yo haga eso la gente me va a decir dejé de sacar a mis hijos por una responsabilidad mía personal con mis hijos pero además porque empezaron a meterse con mis hijos hace un tiempo atrás y dije para protegerlos porque la culpa es mía por haberlos expuesto aunque sea un poquito porque ya ven que hace mucho tiempo mis hijos no salen por aquí a veces pongo alguna historia por instagram pero no es mi contenido y los quité ¿viste? porque en instagram pudo controlar quien es que me comente y quien no y no lo hago a veces lo hago cada cuantos meses o cuando me viene bien no tengo ni una pauta para eso entonces por eso es que no vendo mi vida aquí ni hablo de mi marido porque hombre no es gente el mío también señores no vayan a pensar que es que ay no y es muy bueno y es lo que tú quieras y nada y no pasa nada ahora mismo en mi casa no pasa nada para que no venga a inventar hoy lo que dijo Dolly no pero si que es verdad que llego el día de mañana que ven otra que le gusta más o lo que sea te dejan y todo el mundo Dolly donde está tu marido que lo veíamos por aquí en el video y ya no lo vemos yo una vez lo vi que él pasó por el lado de ella y lo miró como que mal y si una vez tuvo una reacción que no me gustó así con el niño no se que o yo vi que la mental o ella le dijo no se que no así que bueno dejo el video dejo el video dejo el video hasta aquí tengo más cosas para decir pero no voy a decir nada porque ya estoy drené como quien dice déjenme en los comentarios que piensen ustedes de lo que he dicho si están de acuerdo conmigo y la que me vaya a hacer un videito hablen con base y digan lo que es no se inventen historia porque yo cuando voy a hacer un video no me invento hablo sobre lo que yo veo así que usted hable sobre lo que yo veo y si no me hace la reacción pues mejor lo digo por si acaso yo sé por qué lo digo un besito y nos vemos en un próximo videito el domingo